¡Aquí está la fiesta! ¡Aquí está el estilo! ¡Sanferino! ¡Dónde! ¡Escucha tu voz! ¡Sube tu nombre! ¡Ven el calor! ¡Por nuestros brincones no puedo vivir! ¡Y si tú no estás aquí! ¡Juntos a mí no soy feliz! ¡Con tu sueño amor! ¡Yo no soy el mismo! ¡Te quiero olvidar! ¡Y no lo consigo! ¡Te recuerdo mal! ¡Hace un año atrás! ¡Siempre con mi mundo! ¡Y empiezo así! ¡Me pongo un ladrador! ¡Y empiezo así! ¡Y empiezo así! ¡Por qué te tengo que olvidar! ¡Por qué te tengo que olvidar! ¡Si yo te amo! ¡Si yo te amo! ¡Por qué te tengo que olvidar! ¡Por qué te tengo que olvidar! ¡Si yo te amo! ¡Si yo te amo! Con sentimiento, con sentimiento para todos ¡Vamos ya a todos! ¡Abrir a la gana! Esa dice, es tuyo tu amor Si subes tu nombre, es tuyo tu amor Juntos de los rincones, yo puedo vivir Si te enfrentas a ti, junto a mi no sois feliz Confesó mi amor, yo no soy el mismo Me quiero olvidar, y no consigo Quiero ir con más, acción a mi atrás Si subes tu nombre, y empiezo a decir Me formará tu amor, y empiezo a decir Si me beso tu amor, que te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo, porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo Diré que si subes tu amor, que te tengo que olvidar, si yo te amo Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer fue la que soñé Y me hizo corazón, que ahí me enfoqué Que sigan las cosas, las papas Ven que no bailas un agudo esta noche Y cuando desperté, ahí estabas tú Y cuando desperté, ahí estabas tú Y cuando desperté, ahí estabas tú Y cuando desperté, ahí abierto, ahí te quedas yo Y cuando desperté, ahí estaba yo Y cuando desperté, ahí te quedas yo Y cuando desperté ahí tu moving El silencio de mi voz diciendo que mi princesa, mi primavera, mi figura y mi amor, porque si me da. Aguante Charata, aguante Chaco, arriba todos, 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 un servimiento, un servimiento. Para Sandra, para la Elsa, para la Lisseta, el saludo, cantamos en Lisseto. Dije como distante, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé, y su corazón, y allí me refugié. A tu corazón, a tu voz, y si canto yo, canto para ti, ya no te preocupes que yo aquí soy. A tu voz, tu poeta, mi primavera, no, el silencio de mi voz diciendo que mi amor. Mi princesa, mi primavera, mi figura y mi amor, porque si me da. El silencio de mi voz, que si me da. a la chica que hace un palo se atende el escenario van a tirar el escenario vamos, vamos los muchachos que están tomando cerveza y el saludo a todos los otros de la noche arriba, arriba, arriba arriba, arriba a la chica que hace un palo a la chica que hace un palo a la chica que hace un palo un saludo a la chica que hace un palo apretadito, apretadito se va y la chica que hace un palo es que hoy es coño para todos ustedes para que lo vayan para que lo vayan y se maten arriba, arriba, arriba y la chica que hace un palo porque aquí está la cara aquí está el señor el señor el señor el señor y la chica que hace un palo es que la chica que hace un palo como siempre 先ando y la chica y la chica que hace un palo se encuentra ¡Se va, se va, se va! ¡Los aplausos para los aislapineros! ¡Los aplausos para todos los aislapineros y para que se luchan el Sancuray! ¡Escur sería el Sancuray! ¡Yé! ¡Bravo de sí, Señor! ¡Ay, que con Dios nos va a ganar esta noche! ¡O se pedimos, pero no es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Riquelos de lo grande Riquelos de lo grande ¡Vamos! 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 Ahora que siguen las bolas, y ahora que siguen las fiestas, porque siguen los queridos votos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!